Gracias por continuar con nosotros, estamos en Francamente y me da un gusto saludar a Cassandra Lluviel González y a Cristian Vilches Lizardi, viejo conocido de Zona Franca, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Bien, pues la invitación finalmente se dio con motivo de los seis años ya del Cine Colectivo Guanajuato, un proyecto que han estado trabajando ya por seis años ya es algo considerable, es un sexenio, no es para menos. Pues cuéntenos seis años ya de trabajo, de resultados, de estar incentivando el gusto por el cine y la realización también del mismo. Claro, pues es un trabajo que hemos hecho de manera puntual, cada semana nos hemos reunido incluso y coincide por ejemplo ahora que llega los seis años, es una etapa importante para el colectivo porque al primer año cumplido como colectivo decidimos crear una asociación civil con el mismo nombre y quedo yo como presidente por un periodo de cinco años y que ya se cumplió la semana pasada. Entonces, pues nos emociona mucho que ya llegan cambios a nuestra organización y que llegan nuevos aires y pues estamos aquí también para hacer la presentación oficial de Cassandra como la nueva presidenta de la asociación. Vámonos, qué bueno. Cassandra, pues ¿qué nos platicas? Pues primero que nada acostumbrarme al mote de presidente del colectivo, pero pues bueno, con muchas ganas de continuar con los proyectos que se vienen trabajando desde hace ya más de un año, dos años, dependiendo de cada proyecto y también con la idea de impulsar los nuevos proyectos que están surgiendo porque el colectivo es un ente muy dinámico, entonces siempre tenemos nuevos participantes. Realmente hay un muy buen equilibrio entre los que ya tenemos bastante tiempo y los que vienen llegando y siempre es bueno pues darle continuidad a todos los proyectos y además darle cabida a los nuevos que vienen. Lo importante de haberse constituido como asociación, como una personalidad jurídica, pues permite precisamente gestionar los recursos que se requieren. A veces, digo, en México desgraciadamente es difícil que el cine se despegue un poco de lo que son los recursos públicos, pero si estos recursos públicos están bien trabajados, están bien invertidos en un proyecto real, en un proyecto que da resultados y que además incentiva el gusto por una de las bellas artes, pues yo creo que es finalmente un recurso que se bien aplica y que además en Guanajuato comienza también a legislarse al respecto. El promover la creación artística, la creación cinematográfica, pues evidentemente también enriquece la cultura que se produce en el Estado. Claro, pues justamente creo que son dos puntos por los cuales nos constituimos como una asociación. El primer tema era poder captar recursos, era una necesidad de equiparnos y también poder desarrollar proyectos que son mucho más ambiciosos, caso como el LabKino Room, que es nuestro laboratorio de cine, que cada año ha ido aumentando en apoyos tanto municipales como estatales y ya tiene que visionar hacia los federales también. Pero el otro asunto por el cual nos constituimos también era como por una cuestión de que nos dimos cuenta de como asociación podíamos también corresponder a necesidades sociales. Esa parte importantísima. Sí, justo. O sea, sí nos gusta el cine, sí seguimos produciendo cine, pero también desde el cine hay como una trinchera donde podemos trabajar para lo social. Y como colectivo lo habíamos entendido, al principio éramos un colectivo más en la onda hippie de amigos juntados para hacer cine. Y el tiempo nos dio esta onda de entender que también había como una responsabilidad social que teníamos que cubrir. Empezamos con talleres y nos juntamos con el municipio en aquel entonces para hacer el cine en tu barrio que teníamos un proyecto que fuimos a tres barrios a llevarles cine del Festival de Cine de Guanajuato. Y también hemos ido a todas las escuelas y festivales que nos han invitado, desde una telesecundaria hasta la UNAM o el TEC de Monterrey, a llevar conferencias, a proyectar cortometrajes. Y pues hoy en día el trabajo apunta también hacia la producción cinematográfica con miras de hacer legado audiovisual, generar este tipo de legados. Y también el proyecto de la Cinemateca, que es un proyecto en el cual también ya llevamos más de cuatro años trabajando para hacer un proyecto que obedezca a una necesidad de patrimonio audiovisual, para preservarlo, para difundirlo. Y pues hay también proyectos a futuro, ¿no? Como una escuela de cine, trabajar en conjunto con la Universidad de Guanajuato, que también es con quien ya llevamos unas muy buenas relaciones desde hace un par de años. Y esto fue como lo que más ambicionábamos dentro de constituirnos. Ya el dinero ha sido, dejó de ser el pretexto, pero el hecho de tener el compromiso social sigue vigente. Correcto. Y es muy importante. La función social del cine, de los creadores del cine, pues evidentemente les da una plataforma que a veces ya empieza a ser un poco de activismo, ¿no? Un poco de activismo ya de ciertos temas que cinematográficamente a lo mejor se vuelven atractivos. ¿Qué viene para el colectivo? ¿Qué nos puedes platicar, Cassandra? ¿Qué tienes en mente? Aparte de continuar lo que Daniel a lo mejor ya comenzó en estos cinco años, ¿qué tienes vidumbrado a lo mejor para los siguientes años, al mediano o largo plazo? Digo, sin comprometerte mucho. Bueno, sí, porque realmente todavía hay mucho que platicar y que planear. Algo que me tiene muy contenta ahorita, bueno, a todo el colectivo, es que hay proyectos a nivel internacional. Hay por ahí una muy buena alianza con el Festival de Cortometrajes de Santiago, de Chile, con el que ya estuvimos nosotros como colectivo participando en un encuentro internacional de realizadores de cine y pues tuvimos la oportunidad de pactar algunas alianzas con gente de Argentina, de Perú, de Panamá e incluso Brasil, bueno, otros países. Y hay por ahí algunos proyectos, todavía no están totalmente ya listos para arrancar, pero estamos visionando pues algunas proyecciones conjuntas, estamos visionando también una plataforma de difusión al cortometraje latinoamericano y por supuesto que ahí el estandarte mexicano lo portaríamos nosotros con mucho orgullo y bueno, también algunas coproducciones a nivel internacional y pues seguir también con la continuidad del laboratorio de realización que tenemos cada año y que también gracias a estos enlaces es que vamos a poder tener mayor participación internacional ya en esta, que sería la séptima edición de nuestro laboratorio. Esto que comentas me parece interesante porque es la, a través de la difusión del cine es como se incentiva la creación del cine. Es decir, una ciudad como León, vamos, de manera local, a pesar de tener quizás mucho material humano, mucho recurso humano, interesado en las artes, interesado en el cine, muy poca producción es la que se tiene realmente, vamos, realmente hay muy pocas producciones y las que hay, las hay a cuenta gotas, con mucho esfuerzo y estos trabajos precisamente, este, vamos, empiezan a producir un, podríamos llamarle un mercado de creadores, un sector va creándolo, va educándolo de esa manera en la apreciación del cine y empiezan a producir. Es decir, ustedes ven que empiezan a rendir frutos precisamente en esa parte, después de seis años, empiezan a acuñarse nuevos creadores, nuevas iniciativas de creación de cine. Sí, por supuesto. Pues sí, nosotros como colectivo nacimos en el 2011 cuando sucedía en México, ya había, tenía unos años en Estados Unidos, un cambio generacional en el trabajo audiovisual, ¿no? Yo me imagino que aquí todavía trabajaron con cassette, al menos el primer año y después ya todo era en SD. Las tarjetas de memoria. Las tarjetas, ¿no? El trabajo audiovisual digital que ahora se gestó a partir de la segunda década de este siglo, generó también un boom de producción a nivel de Estado. Guanajuato está produciendo mucho. Si tan solo pensáramos cuánto se produce en cortometrajes en León, hace cinco años, seis años se producía a lo mejor 10, 15 cortometrajes. Nosotros no tenemos un dato de cuánto se está produciendo en todas las productoras y todos los independientes que están haciendo fuera de nosotros, pero nosotros estamos hablando de una producción de 30 cortometrajes por año aquí en León nada más. O sea, el Lab King No Room produjo 27 cortometrajes solo en diciembre, ¿no? Y vino gente de más de cinco países, tuvimos gente de muchos municipios del Estado y también varios de la República haciendo cine aquí en León y se produjeron 27 cortometrajes que ya van a estar en festivales en este año. Eso también habla de que ha habido un crecimiento del desarrollo, o sea, un desarrollo de producción, pero también la técnica se va perfeccionando. Eso no es una responsabilidad nuestra, sino que también estamos gozando de eso. También en México, a nivel nacional, han aumentado las producciones, pero ya no es solamente Guadalajara y la Ciudad de México donde se está produciendo, que eso también eso es... O Monterrey. O Monterrey, ¿no? Que son las ciudades donde siempre se hablaba como de los focos. Ya hay muchas ciudades, tan solo en Guanajuato, como el Estado también no solo es León, hay ya movimientos independientes muy fuertes en Celaya, en Irapuato, y eso también tiene que ver mucho con las tecnologías, el Internet, ¿no? Y nosotros como colectivo hemos sido como una más de las generaciones espontáneas de esta etapa que está pasando en la era digital. Correcto. Pues bueno, yo creo que el trabajo se ve, el trabajo está palpable. Yo los he seguido desde que iniciaron ese proyecto de Kino Room. Yo creo que el trabajo que están haciendo yo creo que es algo concreto, es algo real. Ojalá no les falten los proyectos, ojalá no les falte el público, porque creo que durante esos años ha habido resultados palpables. Y qué bueno, qué bueno que exista, porque esto es participación ciudadana, ¿no? Esto es participación ciudadana y pues vamos a estarlo siguiendo en todos los proyectos que realicen. Aquí tienen su casa y pues muchísima suerte, Cassandra, en esta nueva etapa, presidenta. Muchísimas gracias, gracias. Sí, tendré que acostumbrarme. Y bueno, nada más aprovechar la oportunidad para hacerles la atenta invitación a nuestra proyección de aniversario, del sexto aniversario que es este sábado. Va a ser en la terraza del Centro de, perdón, de la Unidad de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato aquí en el Fórum. Muy bien. Y pues vamos a exhibir de lo mejor que tenemos de nuestro trabajo, tanto de laboratorios como de producciones y coproducciones del colectivo. Y pues nos gustaría mucho contar con su presencia y de todo el auditorio. Correcto, la invitación queda abierta. ¿Nos repites el día y la hora? Es este sábado... 18. 18, así es. A las 7 de la noche. Sábado 18 a las 7 de la noche en la terraza de la Universidad de Guanajuato en el Fórum Cultural. Aquí en el Fórum Cultural. Perfecto. Si hay estacionamiento abajo y es gratuito. Ahí ya lo saben. No hay pretextos. Tampoco el dinero aquí es pretexto. Sí, no jamás. Nunca lo he sido. Muy bien, Cassandra, muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti. Aquí están, aquí está su casa. Y antes de irnos al corte, le tengo que decir que tenemos...